¿Qué tal amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Una ocasión histórica, Mario. La verdad que estoy un poco ansioso por ver a estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar. Pase filtrado. Mira qué bombón que le acaban de sacar, por favor, la posición adelantada. Que no le está buena jugada. Y saca la pelota hasta el otro costado. Suárez. Terminó perdida la pelota. Buena forma de cortar el ataque. Valencia. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Le pega y lo gana. Y entró. Este es comenzar con el pie derecho. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Valencia. Se viene atacando, no está solo. Tocan bien, están construyendo una acción de peligro. Acá puede ser. Tapa es, atentos. Tapa es, atentos. Gran acción defensiva. Pedro. Esto es fútbol. Así se mueve la pelota. Ya no tiene la pelota. Esta es buena, parece buena. No te puedo creer lo que ha desperdiciado. Y esto lo agradece la fiera, ¿eh? Porque la verdad que venía con mucho peligro y al final no pasó nada. Atento es que parece buena. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Buenísima pelota. Mirá la que va a andar. Después del regalito lo va a aprovechar el rival. Pedro. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Veo! 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 Se han parado muy bien Para cortar ese balón Una entrada sanguinaria Marito Esto lo contamos Gol Y este equipo lo ha empatado Todo de nuevo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Contundente intercepción Se ve el zapatazo Salvando bien a su equipo Decide hacer el pase corto Ahí nada más en zona de peligro ¿Podrá ganar? Se va metiendo al centro del campo Una pelota que llega sin problemas En las manos del guardamita Hasta ahí nada más Llegó el ataque Algo de bueno venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Hace pies moviendo las pelotas De un lado a otro Filtrando bien el balón Filtrando bien el balón por ahí El árbitro que decide marcar penal Y no hay dudas Ojito que acá se viene el penal Que les puede dar la ventaja Enorme Enorme pero en serio Lo ha tapado Le pegó muy mal Pero viene el arquero Se ha metido bien en el pase Y recupera posesión Entretiempo en este partido Se ha terminado el primer acto ¡Suscríbete al canal! Arrancate a la segunda mitad No hagas sufrir la gente Señor árbitro Que suene el silbato ¡Viene ahí! Ahí estaba el segundo gol Fue una atajada Impresionante Para que esas pelotas no entrar Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Centro que busca el primer palo Un centro que no genera problema alguno Valencia City que aprovecha los costados Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Muy bien como llega a meter esa pelota Señala la posición Adelantada Se invalida todo Controla la pelota y sigue ¡Toyme! ¡Ay penal! ¡Penal es el referí! ¡Penal es el referí! Llega muy bien a quedarse con la pelota Puede ser de peligro ¡Se viene el gol! ¡Amaneció! ¡Con el pie derecho se ha levantado! Yo creo que esta acción ofensiva No hubiese sido posible Si no hubieran ido a presionar ¡Esto lo hace! ¡Ahí está! ¡Un gol que reanima esas fuerzas perdidas! ¡No empata el minuto después De haber recibido un gol! El entusiasmo que están poniendo Estos dos equipos acá Es una clara jugada de goles Intercepta y corta el ataque Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo Se mueven bien sus jugadores Se les escapó la pelota Este equipo está dando Una cátedra de cómo tocar la pelota ¡Aquí con este lo ganan! ¡Se viene el gol! ¡Alaratelo! ¡Hot-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate Fernando Que lo que asombra de él Es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad A cada pelota que agarra Retomamos el partido Y no se revierte en la desventaja del City Tremendo ataque perimetral Pero no hay profundidad por ahora Se logra meter por la banda ¡Esta puede ser! ¡Fenomenal en esa! Para que el peligro sea cosa del pasado Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Le han prohibido pasar nomás! ¡Lleva la pelota bien! ¡El zoom es de ataque! ¡Mirá dónde recupera la pelota! ¡Esa pelota es buena! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Ahí llega la ayuda! ¡Ahí se abre paso! ¡A ver qué hace! ¡Gol! ¡Ahí está el deligualada! ¿Querían goles? Bueno, este partido Les está dando goles de sobra Messi Reyes Es bueno ese pase filtrado Y quisieron Pero al final no pudieron Ahí pasa la pelota ¡Esta era buena! ¡Era un buen pase! ¡Cobraron Orsai! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido ¡Frena la jugada! ¡Ahí no más! Alves Suárez Mi pregunta es Si el otro equipo ¿No se estará mareando De tanto que le pasean el balón? Y ahora es pelota de ellos Buena proyección de City por la punta Cerca del final Cerca del final Quizás logren romper el empate con esto La pelota regalada La pelota regalada Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Un gol Solo un gol Necesitan y pueden empatarlo Se puede dar el empate Este arquero es una muralla La pelota se aleja Y lo va a clavar Un quite maravilloso Para alejar el peligro Alves Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Ahí saque de manos Corta bien esa pelota Y ahí se va conduciendo La pelota Y no la presta En propia puerta Se lo clavó Una pina Cerramos la contienda También tendrían que cerrar la casa Cuando llegan visitantes Están incómodos Como el que hoy Les ha sacado el triunfo Bueno la verdad Que al caer este segundo gol El alivio Es generalizado Tardó un poquito en caer Pero al final Quien Estem Tardó un poquito en caer Más Gracias por ver el video.